¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Buenos días, mi nombre es Roxana López Francisco, soy la encargada del área de Cultura y Turismo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Muzotla. Bueno, nosotros en la Oficina de Desarrollo Rural hemos estado trabajando en colaboración con alumnos universitarios de la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. El día de hoy, viernes 22 de julio del presente, estamos llevando a cabo una actividad que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. La actividad programada es, bueno, los alumnos de diversas instituciones asistir a la proyección dentro del domo y posteriormente recibir un taller con alumnos de la preparatoria, bueno, del bachillerato de aquí, que son quienes nos están apoyando a, bueno, a explicarles, a ver qué actividades se llevan a cabo y, bueno, todo lo demás. En primera instancia, el trabajo que se ha estado trabajando con los alumnos tiene que ver con el estudio de los animales silvestres, bueno, la fauna silvestre de nuestro municipio. Y parte de las actividades que ellos habían comprometido, bueno, habían quedado con nosotros, era precisamente eso, ¿no? Traer esa información a nuestro municipio y de paso también llevar a cabo diversos talleres que tengan que ver con temas de diversos conocimientos, áreas comunes, bueno, más bien de temas de interés cultural y sobre todo educativo para que los alumnos de nuestro municipio tengan conocimientos del exterior que les puedan servir el día de mañana. Hicimos varios oficios invitando a todas las instituciones para que, pues, dentro de sus posibilidades pudieran asistir el día de hoy, obviamente con ciertos horarios para que no chocaran con una escuela y otra y no estuviéramos aquí también por las medidas preventivas de COVID, no tuviéramos aquí un aforo total máximo, entonces tratamos de evitar eso. No pude apreciar de cerca la expresión, bueno, la reacción de los alumnos, pero por lo menos hoy que están aquí presentándose, veo que están entusiasmados, tienen interés y creo que la participación de ellos se nota, ¿no? O sea, se expresa, se ve y me parece muy muy bueno porque siento que cada día estamos dando un paso más en cuanto a, no sé, nivel educativo aquí en el municipio. Creo que este tipo de actividades las deberíamos de realizar más seguido para, pues, darles una atención, no sé, tal vez en este caso por grados, ¿no? O sea, por las instituciones de acuerdo a los temas que ellos quieran. Pero sí, creo que la participación de ellos para el día de hoy ha sido muy buena, muy activa y muy participativa. Pues, ¿qué esperamos? Les gusten estas actividades y que cualquier sugerencia o inclusive, no sé, alguna idea o propuesta va a ser bien recibida en la Oficina de Desarrollo. Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional.